que se ha hecho ocurrir en fecha 14 de noviembre de 2021 a las 12 del mediodía aproximadamente a denuncia de personas por inmediaciones del lago Ururú que realizaban una limpieza es que observan a estos socios y por ese motivo llaman a la división de homicidios de la FECCC y posteriormente también se comunica al personal del laboratorio como también ICUP y también al equipo multidisciplinario para que se dirigen a este lugar del hecho y es así también que se realiza el precintado de este lugar una vez en el lugar se encuentran estos socios, al mismo también se encuentra vestimenta de una chompa azul, una polera celeste y polera de color verde se trataría de uno de estos socios de una persona de sexo femenino así también de este hecho se hace conocer al personal de la FECCC para determinar también si se trataría de un feminicidio o tal vez de otras causas problemas de muerte que tendría esta persona así también se realiza el levantamiento legal de estos socios y también se va a realizar el peritaje correspondiente para determinar la edad de esta persona y también saber sus generales de ley también para poder identificar los familiares de esta persona y también se está realizando un trabajo coordinado con el personal de tráfico y tráfico de personas si también se ha recibido o se ha notificado en esta ocasión de personas que se portan como personas aparecidas ya tanto como sea una madre o a su hija en esta ocasión tratándose de una persona de sexo femenino y se va a coordinar el trabajo también con tráfico de personas a lo que se ha realizado el levantamiento legal del cadáver se ha realizado el completo de los de estos socios y pero se está verificando ya que ya que se tratarían de varios de estos y también por el tiempo que se encuentra el lugar también con estos cambios climatológicos también puede inferir mucho en que se hayan perdido uno de estos socios para lograr identificar a esta persona Llegó a Oruro la mejor empresa importadora de autos de las más distinguidas marcas reconocidas internacionalmente Hodai, Botón, King Blanc, Hama, Keaton, T-King, Hyundai y Toyota En Big Car Motors podrás llevar tu auto cero kilómetros a los mejores precios y ofertas del mercado a crédito bancario o crédito directo Encuéntranos en la avenida Bolívar entre calles Pagador y Potosí Galería El Buen Pastor Oficina 11, Planta Baja Contáctanos al 772-2333 o al 701-39-337 Con Big Car Motors Da vida a tus sueños